Lagarto, muchas gracias. Hace instantes se conoce la noticia de que el intendente de la ciudad, Daniel Giacomino, ha sido imputado por abuso de autoridad desde la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, estamos en el Tribunal de Cuentas con Mario Agüero, el ex-vocal del Tribunal por el Frente Cívico. Justamente desde esta entidad se realizó la denuncia contra Daniel Giacomino hace meses atrás. Agüero, ¿qué denuncia se había realizado desde aquí? Hace unos meses atrás nosotros denunciamos al intendente Giacomino y a funcionarios bajo su jerarquía que habían llevado adelante una maniobra tendiente a evitar que ingresara al municipio unas observaciones muy fuertes y muy severas que había hecho el Tribunal de Cuentas de la ciudad para evitar que se firme el contrato con la empresa Siemen, que es la que administra el sistema de pago de cospeles y ahora de tarjeta electrónica para el transporte público de pasajeros. Puntualmente, ¿cómo fue, digamos, que se evitó el ingreso de estos datos al Ejecutivo? En ocasión que llevaban empleados del Tribunal el expediente con el proceso licitatorio y las observaciones que el Tribunal le hacía solicitándole al intendente que no siga adelante con esta contratación por haberse excedido el valor de contratos conforme pliegos y otras ser irregularidades muy importantes, como por ejemplo intentar adjudicársela a un único oferente en una licitación, nos encontramos con que las oficinas de oficialía mayor estaban cerradas, nadie quería recibir ni el expediente ni las observaciones y no había ningún funcionario que quisiera recibirlo, siendo que estamos en horario de administración, de trabajo normal, de administración pública, así que en virtud de eso y advirtiendo el Tribunal la existencia de alguna especie de orden o instrucción jerárquica para evitar que se ingrese con esas observaciones, pusimos todo el hecho en conocimiento de la justicia penal de turno, que finalmente resolvió después de alguna tarde investigativa, resolvió hacer lo que parece ser una imputación por abuso de autoridad. ¿Y qué piensan ustedes al respecto justamente de la carátula del caso a abuso de autoridad? Consideramos que desde... no nos corresponde a nosotros establecer la calificación penal, pero consideramos que sí se llevó adelante una maniobra tendiente a evitar que la observación del Tribunal de Cuentas ingrese a los efectos de evitar que se firme este contrato. Tan es así que, en definitiva, terminó firmando el intendente igual el contrato con la empresa Siemen en condiciones que parece ser totalmente ruinosas para el municipio. Agüero, ¿ustedes como miembros del Tribunal han sido contactados por parte de la justicia para realizar algún tipo de procedimiento? No, nosotros lo que hemos hecho en su momento es limitarnos a exponer los hechos y obviamente han ido en su momento personal dependiente de este tribunal a testificar ante el fiscal actuante a los efectos que dieran detalles sobre la situación con la que se encontraron ese día. Agüero, si bien alguna información dice que esta imputación sería del día viernes pasado, ¿qué le parece que se ve a conocer justamente hoy cuando comienzan a funcionar las nuevas tarjetas, el nuevo sistema de pago del transporte? En realidad me parece que se trata solamente de una simple coincidencia, creo que la justicia ha hecho la tarea investigativa que tenía que realizar y el hecho de que hoy haya empezado a venderse el nuevo sistema de transporte público es una decisión que en su momento tomó el intendente junto con la empresa, así que me parece que es una coincidencia. Agüero, muchas gracias. Por favor. Gracias. Gracias.